Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda 20 siglos después sigue más viva que nunca. Roma soy yo, la nueva novela de Santiago Posteguillo, es el relato de los sucesos que marcaron el destino de César y que arranca una nueva y ambiciosa saga sobre uno de los personajes más fascinantes de la historia. Damos la bienvenida a su autor, Santiago Posteguillo. Es un placer tenerte hoy en Comunidad Valenciana en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Después de Escipión el Africano, Trajano, la Emperatriz Julia, llegamos a Julio César. Es el personaje que estaba en el horizonte estos años para ti y para el lector también. Sí, yo siempre he querido escribir sobre Julio César y los lectores me lo han estado pidiendo siempre en las ferias del libro, en las firmas, etc. Lo que ocurría es que yo sentía que para poder comprender bien a Julio César me venía muy bien escribir sobre, por ejemplo, Escipión, porque ahí se inicia las transformaciones en Roma que conducirán a Julio César y después escribir de un Trajano o una Julia me hacía ver cómo después de César todos miraban a César como referente. César es el axial, central en Roma y en la civilización occidental. Haber escrito todo lo que he escrito antes me ha ayudado a poder abordar al personaje como yo creo que ha de ser narrado. Un proyecto en el que se embarca para los próximos diez años, lleva dos ya, con esta primera novela. Novela significa casi vivir por y para Julio César. Había que asumir de hecho que no era una trilogía, que esto iban a ser más libros. Sí, yo cuando ya me comentaban por qué no lo cuenta usted, etc., yo pensaba, pero es que no puedo yo meter en una trilogía la juventud de César, su ascenso, la guerra de las Galias, la guerra civil, Cleopatra y su tremendo final. Y digamos que en algún momento de este confinamiento que tuvimos hace casi dos años, pues llegué a la conclusión de que es que igual estaba intentando encorsetar a César en algo que no se le ajustaba. Había que liberarse de esa estructura y pensar qué es lo que necesita César para narrarlo como yo quiero. Y bueno, de momento tengo pensadas que han de ser seis novelas, Roma soy yo, es la primera. Hablar de un personaje de tal magnitud que ha sido retratado en el cine, en la literatura, en otras ocasiones, incluso Shakespeare, que también cita en el libro, debe ser impresionante y también difícil de buscar algo sorpresivo para el lector. Podría uno pensar que es difícil encontrar elementos que sorprendan al lector, pero realmente lo que termina ocurriendo con un personaje tan grande es que lo que es muy conocido suelen ser dos, tres, cuatro, cinco momentos muy claves que por supuesto tendrán que ser narrados sobre la vida de Julio César, pero como su vida es tan densa hay muchas posibilidades para la sorpresa. Roma soy yo, de hecho, va a sorprender porque vamos a empezar a encontrarnos en la narración a un Julio César que es un abogado, un abogado en Roma, ¿no? Y eso es algo, una imagen que los lectores probablemente no esperaban. De hecho, Roma soy yo se centra en la juventud, ¿no?, de Julio César. Sí, lo que vamos a encontrar es, año 77 a.C., un juicio por corrupción contra uno de los senadores más corruptos de Roma, Dolabella, mano derecha del terremendo dictador Sila. O sea, sabemos quiénes son los abogados, se ha contratado a los mejores abogados de Roma, ha comprado al jurado, al tribunal, nadie se atreve a ser el acusador. Y de pronto aparece un joven Patricio desconocido en ese momento llamado Julio César que dice, da un paso al frente, dice yo voy a ser el fiscal acusador. Empezamos a conocerle gracias a su relación con su tío Cayo Mario, que le ofrecerá la sabiduría en estrategia militar. Su madre le enseña que no se puede ser cobarde en la vida, ¿no?, y también la relación con su primera esposa, Cornelia. Sí, el hilo conductor de la narración es este juicio, pero vamos teniendo una serie de flashbacks, de saltos atrás en el tiempo, para ir conociendo todo el origen de su familia. Y conoceremos a Aurelia, la madre que forja el carácter indómito de César, ese gran referente político-militar que es su tío Cayo Mario. Y ciertamente vamos a tener contacto con la que supone su primera gran historia de amor, que es su relación con su primera esposa, con Cornelia, de la que quien se enamoró apasionadamente. Julio César, como se explica en Roma soy yo, está dispuesto a dar su vida por defender su relación con Cornelia. Creo que eso es un dato claramente objetivo de la pasión que había entre los dos. Y esa historia del amor está contada en Roma soy yo. Pero también le comenzamos a conocer por el tamaño de sus enemigos. Dolabella representa lo peor de Roma y Sila es muy inteligente y ve en Julio César un enemigo brutal. Sí, ya lo decía Aristóteles, que realmente a una persona se la conoce no tanto convencionalmente pensamos por sus amistades como por sus enemigos. Aristóteles ya decía que la envergadura de los enemigos de una persona te están dando a entender con quién estás tratando. Y claro, César se enfrenta con 18 años contra Sila, el dictador de Roma, con 23 contra Dolabella, el senador más poderoso de Roma. Eso te está dando una idea de que apunta maneras, de que es un personaje que no conoce límites en su enfrentamiento por conseguir que el pueblo de Roma tenga muchos más derechos y que haya un reparto más equitativo de la riqueza en Roma. ¿Por qué decidiste empezar por este juicio a Dolabella, lugarteniente de Sila, como hemos comentado, es el primer enemigo de César? Un juicio cuya documentación está perdida. Decidí hacerlo porque yo quería, como dice Hitchcock, que una película de empezar con un terremoto y de ahí hacia arriba, lo puedes trasladar a un relato. Yo quería algo que cautivara al lector desde sus inicios. Y un juicio con toda su tensión dramática, donde sabes que además las cosas empiezan a debatirse en el juicio, pero pueden acabar en reyertas, asesinas, en las calles de Roma, es de una gran tensión dramática. Y me parecía que era algo cautivador para captar la atención de los lectores. Y por eso empiezo ahí. El juicio está perdido en su texto. Sabemos quién era el acusado, de qué se le acusaba, quiénes eran los abogados defensores y quién fue el fiscal. Sabemos la sentencia, que no vamos a revelar aquí ahora. Pero las conversaciones, los diálogos, los interrogatorios que hubo, no los tenemos grabados. Y ahí es donde tiene que entrar el novelista para recrearlo. Eso sí, de la mano, por ejemplo, de los sabios consejos de Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, que muy amablemente me dedicó mucho tiempo para explicarme cómo habría sido ese juicio. ¿Cuál es su estructura, cuáles son los pasos que se tenían que dar? Ese juicio que ambia la vida de Julio César, los macedonios deben a Alejandro Magno, pero también a Julio César, ¿no? Sí, porque el juicio contra Dolabella es porque Dolabella ha sido durante un tiempo gobernador de la provincia romana de Macedonia. Macedonia que originalmente es la patria de Alejandro Magno, pero que ha decaído en poder hasta ser invadida por Roma en el año 168 a.C. va teniendo gobernadores y uno es muy corrupto, abusa muchísimo de ellos y lo que los macedonios no están dispuestos a aceptar eso y quieren juzgar a su antiguo gobernador, pero un no romano macedonio no puede llevar a juicio a un romano. Necesitan que un romano interponga la demanda contra otro romano y ahí es donde encuentran el apoyo de Julio César. Eligió precisamente Macedonia para la presentación guiada que he estado viendo esta mañana de esta primera novela. Situarse en el lugar, aunque muchos siglos después también es importante, ¿no? Sí que ayuda mucho. A veces puede quedar más o menos de lo que hubo en el pasado en un lugar concreto, pero te carga emocionalmente. César irá a Macedonia a reunir pruebas y testigos. César paseará por Pela, que es la ciudad donde nació Alejandro Magno. Y además tendría una sensación muy similar a nosotros, porque la Pela que él encuentra todavía no está reconstruida, sigue arrasada tras los combates entre romanos y macedonios. Entonces él entró en una ciudad en ruinas, como yo pude entrar con toda la prensa en esa ciudad en ruinas, y les decía, seguramente César vio algo muy parecido a esto, ¿no? Y a mí eso me carga emocionalmente. Yo creo que todas estas emociones luego las vuelcas en la novela y hace que el relato sea mucho más atractivo para los lectores. ¿Tiene más de actualidad Roma Soy Yo de lo que se puede pensar al inicio? Pues bueno, digamos que aquí nos vamos a encontrar un juicio por corrupción contra un senador, nos vamos a encontrar que en el juicio hay que recusar a jueces que pueden tener implicaciones demasiado personales con el acusado, hay un momento donde el tribunal ha de aceptar quién se puede presentar o no en la acusación, y todo esto bajo las leyes de Sila, que ha decidido que esto de la separación de poderes no le gusta y que a un senador romano solo lo pueden juzgar senadores, de tal forma que el tribunal está compuesto por senadores. Quizás sean todos estos temas que todavía no tengamos resueltos dos mil años después. Bueno, de hecho una pregunta que le hacen prácticamente en todas las entrevistas es si hay alguien en la actualidad que pueda parecerse a Julio César. Alguien en la actualidad que se pueda parecer a Julio César es difícil porque ese nivel de audacia, esa magnífica oratoria no es muy habitual, pero sí que a mí me ha sorprendido que alguien como Zelensky, que se ha atrevido a enfrentarse a alguien como Putin, pues hemos de pensar que la tardorrepública romana era como una serie de oligarcas, no una democracia del siglo XXI parlamentaria de sufragio universal, era una serie de oligarcas que querían agrupar toda la riqueza en un pequeño grupo de familias senatoriales, y contra eso se levanta Julio César, y eso a mí sí me podría recordar a lo que está haciendo un Zelensky, que además, digamos que predica con el ejemplo, une sus acciones a lo que predica con sus palabras, y eso lo hacía Julio César, pero a veces para eso hay que arriesgar la vida, y esto no se ve muy frecuentemente en el siglo XXI entre la clase política. ¿Putin sería el SILA de la actualidad? Sin duda alguna, sin duda alguna. SILA enviaba sicarios armados con dagas para apuñalar a sus enemigos, y bueno, pues parece que Putin utiliza Polonio 210. ¿Dónde encuentra el refugio perfecto para escribir sus novelas? La verdad es que lo hago en una localidad del interior de Valencia, en la montaña, en Algar de Palancia, y allí, pues la verdad, tengo mi pequeño refugio para escribir, es un lugar muy tranquilo, y que te predispone para la reflexión, la lectura y la escritura. Está trabajando ya en la segunda novela de Julio César. Sí, yo tardo dos años para cada una de estas novelas, y aunque ahora, digamos, he tenido que ralentizar la escritura, en la medida que tengo que implicarme un cierto tiempo en la promoción, y en la explicación, y en la presentación de Roma soy yo, en mi mente ya está trabajando en la escritura de la segunda novela de la serie. Bueno, mañana en el Corte Inglés de Colón, firma teatralizada a las 12, una perfecta posibilidad para los lectores de acercarse y charlar un poquito con usted, y el próximo lunes en el Teatro Talía, a las 7 y media de la tarde. Ha sido un placer conocerle, Santiago Posteguillo. Muchísimas gracias por estar hoy en Comunita Valenciana en Directe. Muchísimas gracias a vosotros.